Mira, ya está. Toty, Isco, Sánchez y los medios. Dymaria, Toty y Toty y... Uh 25.000! ¡Vamos allá! Ya está Dymaria, ya está Cross y ya está Iniesta y en los sobres. PRIMERO OBRE! LO Tupo y BIANix Primer sobres está Segundo sobres, goes Dymaria. Vamos Dymaria! Vamos, uno azul. Ahí está, ahí está. ¡Diego Costas! ¡alie位! ¡ dissocio cuello! ¡Rero! Diego Costa y Napak El Benton gente El siguiente sobre Agüero Cunagüero papá Cunagüero papá ¿En serio? That's right man Oh shit man Oh shit man 300.000 monedas Recogemos al Rinere Oh man Let's go 20 Me han salido entre 20 que he seguido Müller Medio 86 que gracioso No es que 93 Messi Messi Vamos Vamos Pero como se puede tener tanta suerte No me lo puedo creer Tío Hijo de puta Y le toca Messi Pero porque te toca Messi y Ronaldo también Tío Messi Ahí está Ahí está Madre mía Joder Tenía que ser una hora antes del equipo Aun así le van a sacar dinero así que los vendan ya Rufi y Erii Vamos otra vez por no se cuanta vez Ya llevo 3 Rufi y Erii Ya llevo 3 Rufi y Erii Ya llevo 3 Rufi y Erii Yo le debo la vida Alec y Sanche Vamos Vamos Porque os toca a todos algo de eso tío En plan super tocho Vaya amiguita Vamos mi juego A mi no me toca nada tío A mi no me toca nada tío Pero nada de nada Ni de coña No pongas a Oscar Ojo otro id Joaquín Saltando el sobreojos Saltando el sobreojos Venga abre loca Vamos que nos queremos del pelito Ya van 8 id esta semana 8 id Vamos Ozil otra vez Con su muerto Ozil ¿Vamos a tocar algo mas? Si esta Esta de aqui abajo me ha tocado a mi Ay cuan guata Con matita Vario terminó el directo y sacamos su suerte Ojo Neymar Vamooos Toma suerte Toma suerte Efe Mételos conmigo por favor Aria un guapo Eso es No te sebe No te sebe Decidme cosas malas Pero no vale llamarme La loca vive con pum Hay que decirle No tiene suerte ahí La loca vive con pum Ahí llega Si si somos maridinos Que dia Una locaade Oradas 2 3 3 Música 2 Música